Feliz día de las redes sociales desde el Museo del Traje. Yo me llamo Pepa y estoy con mi compi Ana y las dos formamos parte del equipo de difusión del museo, trabajamos en comunicación y somos las que habitualmente os hablamos desde las redes sociales. Como veis, estamos trabajando en la nueva propuesta para la exposición permanente que abrirá sus puertas el próximo mes de octubre. En concreto la segunda quincena, atentos a las redes sociales y a la página web que os confirmaremos la fecha exacta. Pero hoy, para conmemorar el día de las redes sociales, hemos elegido la Chocolatería del Indio, por varias razones. Una de ellas es porque en sí es una pieza de la colección, de la colección que tenemos de etnografía y cumple también una importante función dentro de la exposición permanente porque nos sirve para encuadrar la moda de diferentes épocas. También nos gustaba el guiño que se puede hacer con respecto a esa metáfora de las redes sociales de antes y de ahora. Puede que este tipo de sitios, de establecimientos, fueran los sitios, los lugares en los que se establecían esas relaciones sociales, que luego con el paso del tiempo han pasado a ser actualmente, por ejemplo, digitales. ¿Queréis conocerla? Acompañadme. La fábrica de Chocolatería del Indio fue fundada en 1848. Estaba situada en Madrid, en la calle Luna, en la esquina con la calle San Roque. Estuvo situada allí hasta 1994, que fue cuando el Estado la compró y se desmontó pieza por pieza y se llevó a formar parte de la historia de las colecciones de esta institución, que es una historia muy curiosa que os invitamos a todos y a todas, que si sois curiosos investiguéis, porque tiene mucha tela que cortar. Entonces, desde el 94 forma parte de la colección de esta institución y se compra todo lo que veis, no solamente el mobiliario, sino todos los objetos, que luego iremos viendo. Una curiosidad, como podéis ver, en la parte superior del mobiliario están ilustradas unas escenas, escenas de comercio, unas escenas en las que se puede ver la llegada de los barcos con ese cacao a los puertos españoles y, de alguna manera, esto es testimonio de la importancia de esas relaciones comerciales del momento. Lo más importante, o una de las cosas más importantes que podemos decir de este establecimiento, es el propio indio que da nombre a la tienda. Este indio es en sí el molino, es este dosel grande, que tiene este embudo enorme, que sujeta al indio de alguna manera en su cabeza, y se distribuía el grano a estas dos molederas, que lo que hacían era moler el grano y lo llevaban a una estancia inferior a un sótano, donde allí se procesaba y se elaboraba el chocolate. Chocolate, chocolate, que tenemos aquí, las saquitas, tenemos aquí, pues alguno de estas sacas de chocolate en pulmo, que como podéis ver, por ejemplo, este, tenía una recomendación de consumir antes, pues yo creo, de 1988, por ejemplo. ¿Qué más cosas? Pues tenemos esta impresionante balanza, que es de bronce, el teléfono, que gracias al archivo documental del museo sabemos que fue la data realta en 1915, y esta caja registradora, que a Ana y a mí nos ha encantado, y que os vamos a enseñar, que además sigue en funcionamiento, o sea, que podemos, aún hoy, a ver, que hemos estado antes intentando, ahí, por ejemplo, que vemos que el cajón se abre, y que todo sigue funcionando, vamos a dejar todo como tiene que estar, y, ¿qué más cositas? Pues que a partir de los años 20, empieza a haber ya un desarrollo, una diversificación de los productos, un aumento, pues, de la demanda, y la tienda empieza a proveer a sus clientes de otro tipo de productos, productos de pastelería, fiambres, dulces, aquí tenéis, por ejemplo, mirad, tenéis aquí un ejemplo, de los caramelos, que también se han conservado en algunos de los recipientes, pues bueno, algunos de los soportes de latón, de todos esos productos, pues también se han utilizado para exponer en todo este mobiliario, pero en los almacenes del museo se conservan muchísimas piezas más, que tienen que ver con la compra de esta tienda impresionante. Hola, soy Ana, formo parte del equipo de comunicación junto con Pepa, del Museo del Traje, y como os ha contado mi compañera, la historia de la chocolatería del Indio es extensa, cubre como unos 150 años, y en el recorrido de la nueva exposición permanente, vamos a centrarnos en los primeros años 30, con todo el bagaje acumulado de los años 20, que tenemos reflejado en la documentación sobre la chocolatería, que también conservamos, como las horas de trabajo, el sueldo, la incorporación de nuevos productos, más allá del chocolate, habla de una sociedad de consumo y de ocio, y ese ocio lo hemos trasladado aquí. Antes teníamos una escena diurna con ropa de abrigo, ropa de calle, en este momento vamos a hacer una escena nocturna de café cantante. Para esta ocasión, para celebrar el Día de las Redes Sociales, hemos subido dos vestidos, que estarán en la vitrina cuando dejáis alzarlos, junto con otras piezas de indumentaria y otros objetos del museo, en el que se ve cómo conviven, en este momento, tanto vanguardia como folclore. Tenemos por un lado vestidos de noche, elegantes, de seda, con un talla ya más teñido, más allá de los años 20, donde eran más holgados, que incluso llegaban a incorporar elementos de este otro tipo de indumentaria que tenemos aquí, elementos de indumentaria folclórica, que tenemos en este caso. Esta combinación que tenemos aquí, en este café cantante, es un reflejo de lo que está sucediendo a escasos metros de la chocolatería, porque en esos primeros años 30 se estaba terminando el tercer y último tramo de la Gran Vía, que fue un proyecto urbanístico de mucho impacto social. Hablamos ya de una sociedad dinámica, motorizada, electrificada, en el que en el 26 se pusieron los primeros señales lumínicas para el tráfico rodado, aparecían las luces de neón para esos nuevos comercios. En la Gran Vía, por ejemplo, en el 25 aparecieron los grandes almacenes Madrid-Paris, en el que estaba instalado Unión Radio, que era importantísimo para la radiodifusión española, en el que se expandía la cultura y sobre todo la música, y en esa música que se radiaba aparecía tanto música de baile como el tango, el charlestón, el false trot, junto con zarzuela o con plan. Y ese momento, ese momento de baile, de música tan importante, la traemos también aquí a esta vitrina, puesto que os vais a encontrar un guitarrista, una bailarina, una guitarra española, un par de sillas de madera con asientos de idea. Y la bailarina es un diseño que es de la diseñadora Ana de Pombo, que fue directora creativa de Jean Pacat, y fue como la pionera la que introdujo los elementos del folclore español en la moda internacional. Además, Ana de Pombo era bailarina, actuó en teatros tanto de España como de Francia, y era una profunda conocedora del folclore español. Además, tenemos también la información de que este vestido era propiedad de la actriz Catalina Bárcena. Toda esta información, además tenemos mucha más que nos proporciona tanto la chocolatería, como estos vestidos que veis aquí, como los otros que os hemos anunciado, que seguro que tenéis una curiosidad o algún comentario que hacernos, que no dudéis de cualquier pregunta que os surja, ponedlo en los comentarios que responderemos con mucho gusto. Venga, adiós.